Idealmente tener alguno de estos instrumentos en casa, si queremos ser un poquito más específicos, de lo contrario podemos utilizar nuestros puños, nuestras palmas para saber más o menos cuánto consumir por tiempo. Y no llegue con hambre a las reuniones y a los convivios, ¿verdad? Una refacción saludable en casa para poder... Lo que habíamos platicado, no deje de comer todo el día para poder compensar esa alimentación en la noche. Eso hacemos muchos. Andrea, muchísimas gracias. Excelentes consejos para ponerlos en práctica hoy mismo, ¿verdad? Muchas gracias a ti, Anitza. Y ahí están los teléfonos y el contacto directo de Andrea de su clínica. Ella incluso todavía está aquí en diciembre, pero puede ya ir calendarizando su cita para enero. Muchos decimos en enero comienzo, pues ahora sí, hágalo. Y tiene a una gran especialista aquí dispuesta a ayudarlo. Así que nuevamente, muchas gracias. Gracias a ti, Anitza. Continuamos con más. Nos vamos con Lorraine. Hay más de Viva la Mañana. 9 de la mañana con 39 minutos. Y como todos sabemos y más en esta época, todos estamos expuestos a diferentes tipos de riesgo, ya sea en el trabajo, ya sea en la casa o llegando a cualquier destino en la calle. No podemos dejar que la suerte de nuestros seres queridos quede sin protección en caso de que sufra algún accidente. Y es por eso que usted tiene que ser precavido y debe pensar en todo. Cofisa lo asesoran con un seguro para cada necesidad. Debe llamar a los teléfonos que están apareciendo a continuación en su pantalla. Y recuerde que lo más preciado que tenemos en nuestra vida son los seres queridos. Y por lo tanto, no dependen de nosotros, dependen entonces del grupo Cofisa para que les dé a ellos toda esa seguridad que tanto están buscando. Vea, vaya un paso adelante con Grupo Cofisa. Ya está apareciendo los teléfonos en su pantalla para que usted lo tome en consideración. Y entonces, más aún en estas épocas, tengamos la oportunidad de compartir con nuestros seres queridos y con nuestros amigos. Ya lo sabe. Nosotros nos vamos a la cocina, que hay más información y tenemos invitados especiales. Bueno, estamos aquí en nuestra cocina del G porque ahora es cuando. Gracias por acompañarnos en la cocina donde hoy vamos a aprender, por ejemplo, cómo se trabaja un pavo, un pavito relleno. ¿Mande usted? Vamos a ver los ingredientes. Pero iba a decir primero de qué se trata todo esto. Es un pavo relleno. Vamos rapidito con los ingredientes. Ahí está ya. Vamos. Era la intro, era la intro. Venga, pavipollo. Es un pavipollo relleno con salsa de coco y piña, cuyos ingredientes son un pavipollo del tamaño deseado, media cebolla picada, media libra de carne molida de cerdo, un cuarto de taza de pasas, un cuarto de taza de miga de pan, mezcla de condimentos al gusto, que ahorita vamos a discutir con la chef qué pueden ser esos condimentos, porque hay gente que no le gustan ciertas cosas y otras que sí. Dos tazas de vino blanco, media taza de jugo de naranja, laurel, tomillo, una barra de mantequilla, media taza, perdón, de coco rallado y una taza de jalea de piña. Este va a estar, este relleno de muerte lenta. Vamos a ver. Y aquí estamos con Tuti Rodríguez. ¿Cómo estás, chef? Hola. Divina, ¿todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, hoy sí te decidiste a consentirnos, ya de lujo la cosa. Es la época navideña, tenemos que aprovechar para comer rico, ¿verdad? Por ahí la nutricionista nos va a reañar, pero bueno. Ahí está, ahí está platicando. Pues vamos a iniciar rapidito, vamos a poner un poquito de aceite en nuestra ollita y vamos a freír la carne. Vamos a echar un poquito de cebolla primero, la cebolla y el ajo para irle dando saborcito, ¿verdad? ¿Quieres ayudarte ahí? Yo te ayudo, por supuesto que sí, y como vi que quedó cebolla acá, yo se la pongo toda, Manu, porque yo soy cebollero. Y eso que no estoy en el San Sebastián. Ajá, ahí estás. Está bien, si quieres me lo das aquí. ¿Está bien ahí de aceite? No, no necesito más. No, porque la carne es de chorizo, entonces ya tiene toque. La vamos a agregar. Tiene su propia grasita. Dale. A ver, ahí yo te ayudo. Sí. A ver, y la voy como expandiendo. Sí. Así es. La vamos a ir cocinando ahí y esto, la misma grasa va a ayudar a que esto se vaya pues friendo de una manera muy rica, ¿verdad? Y el integrado de sabores, porque cuando la carne le pasa su sabor a la cebolla y la cebolla a la carne, esto sabe de muerto. Y para darle el toquecito de Navidad le vamos a agregar pasas también, solo vamos a dejar que se fría un poquito. Y la jalea que dijiste. Esa es para hacer la salsa. ¡Qué rico! Ajá, esa es para hacer la salsa. Pero digo, al final es una explosión de sabores así, variados en la boca. Que la Navidad así se trata, ¿no? Desde Acción de Gracias ya venimos comiendo Magridulce. Así es. Y el pavipollo, que es un sabor bien rico, ¿verdad? Bien espectacular, digámoslo así. Y que mucha gente tiene miedo de prepararlo, porque dicen que no saben cómo hacerlo o que no les va a quedar bien. O que les queda seco. Yo he escuchado cositas así. Entonces, por eso estamos presentándoles hoy esta opción. Y te cuento que voy a tener en oferta pavipollo. ¿En serio? Así que pueden comunicarse conmigo, por ahí están apareciendo ya los datos. ¿Y cómo los vendes? ¿Cómo? ¿Ya preparados o para que la gente los prepare? Vamos a tener en crudo, vamos a tener también ya preparados solo para que los horneen y vamos a tener también ya listos para consumir. Para comer, perfecto. Y necesidad de horneado. Así es. Entonces, me pueden llamar o me escriben ahí al correo y con mucho gusto yo les estaré dando la información. Ahí está la info en pantalla para que le escriban o le escriban a la tuti. Sí. Bueno, ahora sí es momento de agregarle las pasitas. Pasitas. Uva pasa, qué rico. ¿Puede ser arándano? Puede ser arándano también. Le puedes agregar almendras. Ah, qué rico. Yo le pondría almendras. Sí. Tienes razón. No tiene que quedar tan frito porque recuerda que este es el relleno del pavo y todavía va a ir al horno, ¿verdad? Se cocina otro poquito. Claro. Y las pasas o las semillas que tú le agregues se van a hidratar con lo que le vamos a agregar al pavo también. Perfecto. Mira, esa fritura está muy bien ya. Muy buena, ¿verdad? Huele brutal. Ahora le vamos a agregar miga de pan. Esto es para que compacte dentro del pavo. Exacto. Se remueve igual. Sí. Y consejo que les doy, cuando ya tengan el relleno, lo dejan enfriar un poquito, ¿verdad? Porque si no, el choque de calor también puede afectar nuestra carne del pavo. Porque hay esas dos temperaturas distintas. Exactamente. Le puede dañar ahí. No, esto ya luce como un relleno. Si quieres lo retiras, me voy a pasar de este lado. A ver, yo me quedo acá. Y ahora sí, aquí tenemos nuestro pavito. Pavito, pavito, pavito. Este ya está lavadito. Yo los lavo con mucho jugo de limón, ¿verdad? Porque a veces el olor es un poco fuerte. Y aquí vamos a utilizar las manos. Si tú no te quieres ensuciar las manos, se pueden poner guantes. Pero lo ideal en casa es que lo hagan con las manos. Bien lavaditas siempre. Entonces, ahí es donde viene la parte también que tienen que dejar enfriar el relleno, ¿verdad? Si no se van a quemar ahorita por... Cuestiones de tiempo, si se va a hacer. Si se va a hacer, ok. Mientras tú te estás rellenando ahí el pavo, yo tengo una noticia, un recordatorio importantísimo. Pavito, 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 pavito. Ahí está. Tenemos vino para el pavo, pero ya se acabó. No, tenemos una cena navideña con gallo dorado. Envía la palabra gallo dorado, las palabras gallo dorado, al 9600 y gana una de las 400 cenas que tiene gallo dorado para ti. Es el arroz más rico que hay encima de todo. Así que ya lo saben. Gracias a gallo dorado, 9600, las palabras gallo dorado. Y una de 400 cenas puede ser para usted. Así que, provechito. Y ahí está. Tú te estás rellenando el pavo. Ya está introduciendo todo este relleno que le ayudé yo a hacer. Si me ayuda no hubiera sido lo mismo. Hubiera sido mejor si me ayuda. Yo lo sé. Pero es lo que hay, ¿verdad? No, agradecemos tu ayuda. Lo que se pudo, ¿verdad? Lo que se pudo. Y con esta imagen vamos a ir a un corte comercial, pero ella va a seguir rellenando e explicándonos cómo se cierra esto para que no se salga, ¿verdad? Antes de llevarlo definitivamente al horno para que quede espectacular para la cena de Navidad. No lo tortures, pobrecito. Pobrecito. Lo vamos a sellar por acá para que esté listo. Y ahora sí lo vamos a condimentar para ya introducirlo. Después del corte, ¿te parece? Con mucho. Perfecto. Ya venimos. Y ahora sí lo vamos a hacer.